En un mundo de los negocios en el cual la robótica, la inteligencia artificial, la automatización amenazan con quedarse con muchos puestos de trabajo, pues eso genera incertidumbre y hay que fortalecer el sentido de pertenencia, el compromiso de los colaboradores en un espacio laboral. De eso vamos a hablar y también de marca y cultura con Juan Esteban Koch, él es especialista justamente en esos dos temas y director de HART. Un gusto tener hoy a Juan Esteban, además tratando un tema tan importante como es el de la humanización frente a la robotización. Bienvenido Juan. Carlos, gracias por este espacio tan especial, además pues muy bienvenidos a Branding desde el sillón que es este pequeño rincón que tengo yo, pues para compartir conocimiento y creo que es también tu propósito. Muchas gracias por tu invitación. Juan, inicialmente hablemos sobre lo que está pasando a raíz del fortalecimiento de la inteligencia artificial y la robótica y cómo eso está impactando el mundo laboral. Juan Carlos, muy buena tu pregunta. Desde hace varios años me viene inquietando cómo esas variables de robótica, inteligencia artificial y automatización están impactando la vida laboral de nosotros como personas y seres humanos. Yo que estoy en el mundo de las marcas, ¿cómo estoy combinando eso? Y es entendiendo que es algo imparable y que además, tengo que reconocerlo, que me encanta toda la inclusión de la tecnología en el mundo, pero sí hay una oportunidad gigante y es qué vamos a hacer con las fuerzas laborales cuando estudios como el que terminó Gallup en el año 2018 demuestran que solamente el 15% de los empleados del mundo tienen compromisos con tu organización. Entonces la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer desde las empresas para poder de alguna manera evitar que esa competencia de la robótica me quite el trabajo a mí como empleado? Y en ese tema, Juan Esteban, me parece muy interesante lo que ustedes hacen, además de promover, pero además ejecutar acciones que tengan que ver con la humanización y con el fortalecimiento de la marca, pero antes de ir hacia afuera, primero hacia adentro, con ese colaborador, con esa persona que la queremos muy comprometida con la organización. ¿Cómo es eso? Tenemos un sistema que hemos desarrollado en estos últimos 10 años enfocado en un concepto que definimos como el brand engagement y es construir desde adentro hacia afuera. ¿Por qué? Tenemos una frase que define ese por qué y que creemos que es el todo de nuestro trabajo y es que una organización jamás va a poder prometer lo que sus empleados no hayan logrado interiorizar y ahí es donde entra HART a hacer una labor importante desde la planeación y la estructura de lo que definitivamente se tiene que desarrollar. Primero empezamos por definir, además de muchas otras variables, el propósito superior de la organización, que hoy más que propósito se habla del propósito transformador masivo, que definitivamente es un descriptor de lo que tú haces en términos estratégicos, que sea breve, inspirador y conciso para que la gente en el interior de la organización se enganche con él y tengan claro el norte de tu compañía. Y ahí nos vamos a trabajar con las áreas de gestión humana, tocamos cada eslabón del proceso de gestión humana, desde qué tan atractiva es tu compañía para esa fuerza laboral que está, posiblemente en la universidad, futuros empleados o en otras compañías, y nos vamos a hacer un recorrido por cada eslabón, selección, procesos de contratación, promoción y definimos cuáles van a ser las experiencias que la marca va a generar en cada uno de esos puntos para lograr que el empleado siempre esté conectado con la organización. Juan Esteban, entonces, ¿cómo asumir ese reto que tienen las organizaciones para armonizar lo que tiene que ver con robotización, pero también darle mucha fuerza a la humanización? Frente a tu pregunta, hace poco yo diría que uno de mis posts más exitosos decía lo siguiente, es que no me inquieta la robotización, me inquieta la deshumanización. Y ahí es donde creo que tenemos que jugar un rol muy importante y definitivo desde las organizaciones. Un estudio de confianza que revelaron el año pasado en el UOBI hablaba de el único renglón en términos de instituciones que viene ganando participación e incluso no ha subido, pero fue el único que se mantuvo versus gobierno, instituciones, ONGs, son las empresas privadas y la confianza en ellas todavía existe. Entonces ahí viene un reto desde las compañías, que somos las que hoy por hoy cargamos con esa confianza en nuestro país y en el mundo, de qué vamos a hacer con nuestros empleados. Y junto tres variables, el tema de educación, el presidente de MIT el año pasado decía algo muy interesante, y lo tengo casi que literal en mi mente, y es que él dice que le inquieta que todavía la gente vaya a estudiar tres o cuatro años a las universidades y les entreguen un título que seguramente esa información que aprendieron ya caducó. Él propone que las universidades deben convertirse en suscripciones a revistas para hacer que tú estés informado toda tu vida. Entonces hay un reto desde la educación importante, de información, el conocimiento que nosotros como líderes de las organizaciones, no importa si es pequeña, mediana o grande, tú puedas entregarle en términos de conocimiento a estas nuevas generaciones que están ávidas. Y hay un tema de cómo son esos ambientes de trabajo. Y es alrededor de tu gente, cómo conviven valores como el respeto del ser humano, cómo conviven valores como un espacio cálido para generar la ideación y tu labor como tal. Entonces las organizaciones nos tenemos que volcar y ser absolutamente conscientes de la importancia de propiciar esas dos variables, conocimiento y un ambiente propicio. Juan Esteban, y aquí hemos analizado el tema desde el punto de vista, digamos, de la organización y cómo atraer ese talento humano. Pero bueno, esos profesionales que llegan a la luz de lo que está pasando en el mundo y las tendencias tecnológicas, también tienen que tener un chip de pronto diferente, con mucha flexibilidad, con mucha capacidad de cambio, con nuevas habilidades. ¿Cómo analizan ustedes ese tema? La gente de Oxford terminó el año 2018 con un estudio global bien interesante para identificar cuáles van a ser esos roles en las compañías más vulnerables frente a la llegada de la robótica, de la inteligencia artificial. Y básicamente se definen como aquellos roles que son repetitivos en las compañías. ¿Cuál es el reto que tenemos desde las organizaciones? Es poder trabajar profundamente en los conocimientos blandos, porque según la teoría y lo que he estudiado, son esos conocimientos los que más, por lo menos no se tiene todavía previsto, que se vayan a reemplazar por la llegada de estas tendencias. Pero sí es clave trabajar al interior de la organización esas variables constantemente. Capacitación permanente de tu gente. Hay un libro que recomiendo que se llama Millennials en la oficina y es cómo interactuamos los que no estamos en esa generación con ellos y cómo ellos deberían interactuar con nosotros, precisamente para lograr un engagement superior y un compromiso por parte de ellos y hacer que esa competencia desmedida, si se puede llamar así, de todas estas llegadas de tecnologías, pues no nos vayan a dejar sin trabajo el día de mañana. Y justamente, Juan Esteban, en todo ese entorno, la educación definitivamente juega un papel muy importante para desarrollar esos profesionales que se necesitan en el entorno actual. Juan Carlos, como lo dijiste, la educación juega un papel protagónico en este proceso. Remontémonos un poco al siglo XVIII, donde el rey de Prusia definió que todo su pueblo tenía que prepararse para trabajar para él y por eso de ahí sale la educación prusiana. Lo más particular es que la educación de hoy todavía sigue enmarcada sobre la educación prusiana y ahí es donde las universidades se van a tener que transformar. El presidente de MIT, el año 2018, decía que las universidades se van a tener que volver una especie de suscripción a una revista para que estemos informados toda la vida. Y lo remataba diciendo es que estudiar tres o cuatro años, al momento que te entregan el título, posiblemente lo que aprendiste ya caducó. Entonces, ahí viene, digamos, un reto de cómo desde las instituciones educativas van a transformar el modelo clásico y tradicional de la educación para poder lograr el engagement de los estudiantes. Nosotros asesoramos dos instituciones educativas importantes del país y precisamente estamos en esos debates por estos días y es cómo vamos a lograr que el salón de clase se vuelva experiencial para que estos estudiantes, llámese niños, jóvenes o adultos, pues logren engancharse con lo que el profesor está diciendo. Juan, muchísimas gracias por este tema tan interesante que con toda seguridad va a ser de mucha utilidad para la reflexión en muchas instituciones educativas y en muchas empresas. Mil y mil gracias. Las gracias, Juan, para ti. Disfruté mucho de tu espacio. Espero que tus seguidores también puedan sacar algo de todo lo que compartimos esta mañana. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.